¡Uy! ¡El arma muría mala, güey! ¡Usted vive de mano! ¡Atrás tuyo! ¡Es el único que me morí, parece! ¿Qué tal que está ahí, güey? ¿Por qué estoy jugando esa arma? Quería probar una arma nueva, güey. Ah. Tienes que esperar a que juegue yo y la arregle yo, pues si tú juegas con la arma, arregla. Mira, malo, malo. Oye, ese fue tan duro. No lo mataste ni tú. ¡Uy! ¡No puedes matar a nadie! ¡Cambia la arma! Sí, voy a cambiar esta cagada de arma. ¿Quién está jugando? ¿Manuquién? El padrín. El padrín. Manuquímica. Está jugando. No puedo ir al patrick, tú, amigo mío. ¿Quién es patrick? No, no lo conozco yo. Puta la hueá, güey. ¿Quién es patrick? Ahí. Mira para el frente están. ¡Al frente! Está campeando. Repiola. ¿Quién está jugando? ¿En quién está ahí con el Manu Ken y el Patrino nomás? No, esta le tejemos. ¿Tiempo? No, 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 no. No voy a sentar. No. El Viego. El Seba. El Nino. El Chupino. El Chupino. Ah. ¿Y qué hora está ahí hablando el maquiavélico? ¿Estás jugando Padre Feltanmiano, no? No. Mátalo, mátalo. En la cámara se ve azul, toda la partida. Y murió. Hola, mi papá. Dale, amigos. Hola, mi papá. 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 La, 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 la. La, 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 la. Este es mi beso, Cotito. Yo soy yo. Para los cabros del álbum. Chuch. 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 ¡Puta macuchilla! Ya me he hecho a cabro, era para que conocieran Cotico, esto es mi dieta Esta vez que jeje de texport Te la pey, te la doy Seguimos